Yo soy Karina Lerma, soy aquí en México, bueno, soy CEO de Proct Group en México, que es una empresa desde luego suiza, con sede en Basilea, y es una empresa que se dedica a la logística internacional, con un enfoque muy fuerte en el movimiento de cargas de alta ingeniería, cargas sobredimensionadas y súper pesadas. Ese es mi rol principal, algo que me dedico en el día a día. Llevo 25 años trabajando en el tema de la logística internacional, y bueno, ahora desde hace tres años que tuve la oportunidad de abrir la marca de Proct Group acá en México, empecé a colaborar de manera muy cercana con la Cámara Suiza de Comercio e Industria en México, y ahora pues estoy muy honrada porque tengo el cargo como presidenta de la Cámara que tomé apenas hace un par de meses. Perfecto. Pues muchísimas felicidades primero por este nuevo cargo, y eso creo que da pie para ver cómo están avanzando las mujeres en puestos y posiciones como de dirección y de decisión, de toma de decisión. Claro que sí, pues fíjate que en efecto, Marta, yo creo que la brecha se va acortando poco a poco, hay un camino grande por recorrer, pero creo que en los últimos cinco a seis años hemos visto también un empoderamiento fuerte de las mujeres en cargos de alto rango, digámoslo así, en cargos no solamente gerenciales, sino ya también de nivel directivo, y también lo hemos visto ahora la participación incrementada de las mujeres en consejos de administración de las empresas, lo cual antes era muy, muy escaso. Entonces, aquí en México yo tengo, la verdad, la alegría de verlo, porque te digo, desde hace cinco años esto cambió radicalmente. Yo lo pude ver particularmente después de venir de una industria que netamente era considerada masculina y trabajar 25 años en esto, poquito más de 25, pues ahora tengo el gusto de ver que muchas de mis colegas que también son contemporáneas en cuestión de edad están ocupando cargos de alto rango, ¿no? Y también forman parte de consejos consultivos y de administración en empresas muy grandes, empresas que son de alta generación de empleos y de ingresos en México. Entonces creo que la brecha se cierra y sobre todo creo que esto está muy ligado al tema de que las mujeres ahora, con todos estos temas que se están firmando, con el Pacto Global de la ONU, con tantas iniciativas que están dando empuje y están dando eco a la apertura de la brecha, al rompimiento de esta brecha, pues creo que esto está generando también un eco muy fuerte y las mujeres estamos sabiendo sacar muy buen provecho de esta situación. Perfecto. Y bueno, ayer, en el evento de ayer se firmaron 22 empresas suizas establecidas aquí en México, pues firmaron un compromiso para seguir empoderando a las mujeres. ¿En qué consiste este compromiso que ayer se firmó? Fíjate que este es un compromiso muy interesante porque básicamente son los principios de empoderación de las mujeres o de empoderamiento de las mujeres a nivel global que vienen como parte de este Pacto de Naciones Unidas dentro de sus propósitos a 2030. Entonces, este es todo un, digamos, un set de principios que tienen que ver no solamente con las condiciones de equidad laboral, sino que van mucho más allá. Desde cuestiones que tocan la parte muy administrativa en el tratamiento de las mujeres dentro de las empresas, hasta cuestiones que tienen mucho más fondo, ¿no? Como el empoderamiento de las mujeres para que puedan acceder a distintas carreras y que también puedan tener una situación no solamente de igualdad, sino de equidad dentro de las empresas, que esto es sumamente importante. Y que muchas veces se mide en un contexto similar, aunque no es lo mismo. Igualdad no es lo mismo que equidad. Entonces, estos principios están muy enfocados a garantizar una equidad laboral para las mujeres. Y también en temas muy concretos que van también desde el aseguramiento de que haya controles para que la remuneración de las mujeres pueda ser equitativa a la que se tiene en la misma posición cuando la ocupa un masculino, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante. Pero, por otro lado, también hay otras cuestiones que tienen que ver con también el tema del cuidado, ¿sí? Con el tema de lo que conocemos como cuidadoras. Porque tradicionalmente este es un rol que ha venido siendo adjudicado a las mujeres y que realmente hoy, afortunadamente, ya tiene una cuestión pues un poco más equilibrada también en el entorno familiar, entre el papá, la mamá, o entre cualquier pareja o familia, incluso homoparental. Pero es un tema, te digo, en donde se pretende hacer que esta figura de la cuidadora tenga también una remuneración, un reconocimiento, y sobre todo que se le brinden las condiciones para que, siendo cuidadora, esto no sea una limitante para que la mujer pueda tener un desarrollo profesional, educativo, cultural, que le abra muchas más posibilidades de desarrollo a nivel general. También abrieron un programa de mentorías. ¿Qué consiste este? Esto es espectacular, es una iniciativa que tuvo la Cámara Suiza. Ya vamos en este momento, lo que dimos el día de ayer fue el arranque de nuestra cuarta edición y ha sido un programa que empezó realmente conservador, empezó pequeño, en donde procuramos armar equipos de mentor y mentí con algunas de las empresas que son miembro y colaboran con la Cámara. Afortunadamente, este programa de acompañamiento en formación y liderazgo tuvo tanto éxito desde la primera emisión, que después de haber arrancado con más o menos 23 o 24 mentís, ahora tuvimos un número récord, alcanzamos las 110 mentís. Y bueno, es un programa que tiene una duración de seis meses, en donde se hace un acompañamiento del mentor con su mentí en una, digamos, en una agenda común que trata temas diversos que son de interés para las mujeres en el ámbito laboral. Que son, digamos, hablemos de temas generales, como temas de salario, de equidad de salario, sí, pero también temas que son muy sensibles, como el tema de balance de vida para las mujeres, como el tema también de empoderamiento y de búsqueda de nuevas opciones dentro de la empresa donde ellas ya se encuentran, para tratar de acceder a posiciones de más alto poder. Todos estos temas son parte de la agenda que se trata y bueno, pues es un programa que, como te decía, arrancó pequeño y ahora ya se volvió algo, afortunadamente, muy grande, con más de 110 participantes. ¿Cómo ha sido la respuesta de las mujeres colaboradoras y trabajadoras de estas empresas? Fíjate que a mí me llena de alegría que la respuesta ha sido muy positiva porque es un programa que requiere mucho compromiso. Es un programa que no es un coaching, es una mentoría totalmente y una mentoría es distinto porque aquí no se les va a dar netamente una clase, una cuestión que solo se limite a lo académico. Es un tema en donde hay un compromiso total por parte de líderes que tienen muy alto nivel en la industria. Estamos hablando de niveles CEO, incluso de algunas de las más grandes empresas que hay en México. Entonces, que estos líderes se den el tiempo para hacer una reunión o hasta dos reuniones dentro de un mes con sus mentees es algo sumamente importante porque a ellas les da acceso a tener esta cercanía en donde pueden compartir no solamente parte de lo que vive un líder en el día a día, sino también un aprendizaje un poco más sensitivo en cuanto a cuestiones que son de carácter, cuestiones que hablan mucho de templanza, cuestiones que hablan mucho de toma de decisiones. Entonces, para ellas es una experiencia única porque incluso estando en algún otro curso es muy difícil que logres tener un acceso así, directo y tan personal con líderes de tan alto rango. Perfecto. Nada más precisar, hace rato Karina hablabas de dos conceptos, igualdad y equidad. Señalabas que son similares, pero no es lo mismo. Me gustaría saber cuál es esa diferencia. Pues fíjate que hablamos mucho de igualdad y yo creo que en los últimos años siempre hemos dicho, bueno, a ver, vamos a generar igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, yo te pongo un ejemplo, es abrir una posición dentro de una empresa y decir, aquí está, está la posición de una dirección, pero es una... y pueden participar hombres y mujeres. La convocatoria está abierta, entrevistaremos a todos por igual. Sí, pero si esa es una dirección en donde vas a tener la exigencia de que la persona quien lo ocupe tiene que estar viajando cinco días a la semana y va a tener que estar en cenas cuatro días a la semana y vas a tener que generar algunas condiciones que marcadamente van a dejar, no en una situación de igualdad, de competencia a una cuidadora, por ejemplo. Eso es algo que no es equitativo. Ahí no hay equidad. Tú puedes decir que hay igualdad porque se transforma esto y uno dice, bueno, estamos abriendo la condición, que participen todos. Sí, pero no estás generando una situación de equidad en donde realmente pongas el piso parejo para que puedan entrar a competir mujeres que, por ejemplo, tienen bebés pequeños, mujeres que tienen niños que tienen que ir a la escuela al día siguiente. Entonces, creo que en ese sentido las empresas tenemos que empezar a generar equidad para asegurarnos que la condición permita que todos podamos entrar a participar y, sobre todo, que no borremos, Marta, el tema de la competitividad. Nunca debemos dejar de lado que lo que debe regir la selección de un candidato para una posición tiene que ser la competitividad, nunca el cumplimiento de una cuota de género. Eso no. Claro. Y, bueno, para finalizar, pues, en tu opinión, ¿cuál sería el principal reto ahorita para seguir abriendo esta brecha? Fíjate que vemos un reto muy interesante y es el hecho de que ahora con el New Shoring, toda esta derrama de inversión que está llegando a México, yo te puedo hablar particularmente por el sector de empresas suizas en México, que las representadas por la Cámara ya somos más de 60 empresas, que generamos poco más de 55 mil empleos directos en México. Estas empresas están muy enfocadas a temas alimentarios, a temas de manufactura y también a temas que tienen que ver con tecnología, con servicios financieros y también con maquinaria, sobre todo. Entonces, ¿qué vemos en ese sentido? Hay un reto fuerte porque nos faltan profesionistas, mujeres en carreras STEM. Necesitamos asegurar que se incremente muchísimo la actividad de mujeres en carreras que tengan que ver con carreras tecnológicas, que tengan que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías con inteligencia artificial. Tenemos que asegurarnos que haya muchas más mujeres en ingenierías, en cuestiones que tienen que ver con carreras ahora de sustentabilidad, de también temas de desarrollo de ingenierías nuevas para el cuidado del agua, por ejemplo, y también de nuevas tecnologías alimentarias. Eso todavía en México tenemos un rezago importante. Entonces, yo te diría que ese es uno de los principales retos que vemos. Pero ahí también la cámara toma acción y creo que estamos haciendo muy bien con el programa de educación dual que estamos empujando desde la cámara. Esto es algo que también ha funcionado muy bien. Tenemos ya un poquito más de 530 egresados de este programa de educación dual. Y esa es una forma en la que nosotros queremos demostrar que es posible hacer un cambio. Claro, perfecto. Pues Karina, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto. También por el trabajo que haces cada día para mejorar las condiciones de las mujeres. Y no sé si quieras agregar algo más a la entrevista que se nos haya escapado. Pues solamente agradecerte, Marta. Y bueno, decirles que dentro de la Cámara Suiza, que es una de las cámaras más dinámicas y más activas que hay de Suiza en América Latina, pues estamos trabajando fuertemente por asegurarnos que todos estos temas que tienen que ver con igualdad de género, con equidad, con inclusión, cobren cada vez más fuerza en México. Todos los temas relacionados también con capital humano que tienen tanta fuerza ahora con el tema del nearshoring y toda esta inversión que está llegando a nuestro país se van a volver cada vez más relevantes. Entonces, creo que son temas de interés para todos. Creo que todos debemos estar al tanto de iniciativas importantes que se están haciendo y en ese sentido la Cámara Suiza es puntero siempre. Entonces, pues yo los quiero invitar a que nos sigan muy de cerca en redes y que hagan un acompañamiento de todas estas iniciativas porque estamos abiertos a escucharlos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!